Solo contigo Sales por la ventana y puedo respirar Solo contigo y nadie más Ya eres lo mismo que fuiste No hay sentido, sin tu amor yo estoy vacío Me pierdo en el olvido entonces Baby regresa Recuerda que eras mía y yo te amé Quiero que seas mi mujer Otra vez No sé, para amarte, quiero amarte No me dañes por favor Dégame tu amor Otra vez Usted me pone mal a mí Siempre que pasa cerquita de aquí Usted me pone feliz Usted me pone mal a mí Siempre que pasa cerquita de aquí Usted me pone feliz Usted no es lo mismo que fuiste No hay sentido, sin tu amor yo estoy vacío Me pierdo en el olvido entonces Baby regresa Recuerda que eras mía y yo te amé Quiero que seas mi mujer Otra vez Otra vez Es que quiero sentir mi cuerpo de nuevo Otra vez Es que quiero escuchar tu preciosa voz Otra vez Es que quiero sentir tu voz en mi lado Otra vez Es necesario Ven a verme otra vez Ven a verme otra vez Solo contigo Sale sol por la ventana y puedo respirar Solo contigo y nadie más Ya no es lo mismo Te fuiste No hay sentido Sin tu amor yo estoy vacío Me pierdo en el olvido entonces Baby regresa Recuerda que eras mía y yo te amé Quiero que seas mi mujer Otra vez Otra vez Otra vez Es que queremos Entra a gente O у What Is다 ¿Cuanta Más No hay más Que junta Donde Ellos andalizándo Termina Reguna Tri U 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 W right Lu Gracias por ver el video.